Dicen que la victoria de Donald Trump marca el final del orden de posguerra liderado por Estados Unidos. Esta noticia me viene como anillo al dedo para sondear la opinión de Juan de Dios Dávila, por una parte, y ahora continuaremos con Ricardo. La victoria de Donald Trump marca el final del orden de posguerra liderado por Estados Unidos. Hombre, yo creo, vamos a ver qué es lo que sucede, pero claramente a mí lo que me ha dejado ojiplático es todo el tema de las encuestas. Es decir, si os acordáis, daban una victoria muy cercana y ha sido mentira. Y nuevamente vemos que todas las casas de encuestas lo que están intentando es generar opinión dando unos resultados que no son ciertos. Y eso pasa en España con el CIS y veo que pasa también en Estados Unidos. Desgraciadamente la mentira es algo que está patente constantemente. Esto de crear opinión a partir de unas encuestas, tal, esto es una teoría de la ciencia sociológica que tendrá, lógicamente, sus benefactores, pero también hay muchos detractores y es una teoría que cuando pasas realmente a la praxis te das cuenta que en muchas ocasiones no funciona. Y este es un caso. Lo que decíais del orden mundial de posguerra, yo creo que no se ha roto ahora, estaba roto desde que se cayó el muro de Berlín. Lo que pasa es que sí que es verdad que ese bloque antiguo comunista se está reorganizando ahora, se están inventando nuevas banderas y no es menos cierto que hay ciertas personalidades con tendencia a la autocracia o al narcisismo como que se atraen, vea ser el señor Putin o vea ser el señor Donald Trump. Parece que tienen mucha afinidad. Yo creo que es una cuestión más personal. O dicho de otra manera, mira, yo voy a poner aranceles en mi terreno. Tú no te metas en mi terreno que yo no me voy a meter en nada y lo que veas tú por el otro lado. Pero yo fíjate, yo creo que Donald Trump mira más al Pacífico ahora mismo que al Atlántico. Yo creo que Donald Trump, el problema de Estados Unidos está más en China que en Rusia. O sea, Europa, pues lo que dirá es, oye, pues defínete tú misma, paga el dinero que corresponde para mantener un ejército ante las amenazas que tienes, que yo tengo un problema muy gordo, yo tengo un problema muy gordo en China y en el Pacífico y ahí es donde... Vamos con una otra noticia. Pérez de los Cobos renuncia a la ejecución de tres sentencias a su favor por su postergación en el ascenso general. Los tres generales de la Guardia Civil cuyos ascensos han sido anulados por las sentencias no son en ningún caso responsables del ilegal proceder de la administración, no siendo intención del coronel Diego Pérez de los Cobos afectar a la carrera profesional de estos compañeros suyos con decisiones traumáticas que puedan ser irreversibles. Bueno, yo creo que es una muestra de algo que hoy en día se ve muy poco y es una persona de honor, este coronel que realmente sí tenía que haber sido general, no como el ciudadano Marcos, este sí que es una persona de honor en unos tiempos de infamia. Es una persona que lo que ha querido demostrar y ha quedado demostrado es que se le ha relegado del mando que realmente le correspondía por un tema absolutamente partitocrático. Bueno, pues así como el ciudadano Marcos ha conseguido tener el mando de la UME y ese grado, pero que no quiero ni decirlo porque mancha el grado, sin embargo se le ha denegado a una persona competente, a una persona con honor, a una persona que realmente está sirviendo y quiere servir al pueblo español, bueno, pues es lo que ha quedado palpable. Que pone por delante de la institución que es su interés personal legítimo de revancha. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Bueno, pues hemos elegido también esta noticia, una porque pere de los cobos, pues la verdad es que se merece, verdad, dar altavoz a estas palabras y también porque Juan de Dios de Ávila, lo ponemos al lado del de la UME. Del ciudadano Marcos. Del ciudadano Marcos. Del ciudadano Armando de la UME. Y virgen del amor hermoso. Fernando, vamos a analizar contigo esta noticia. Bueno, pues efectivamente lo que estoy oyendo se corresponde muy bien con la realidad. Es un gesto verdaderamente de gallardía y de honor en unos tiempos de infamia, en unos tiempos que son de todo lo contrario y por tanto contrasta tanto más si hacemos un brevísimo recordatorio de qué pasó con el coronel Pérez de los Cobos. Recordemos que fue cesado por Marlaska ya por 2020 al hilo de la cuestión del COVID y fue cesado, déjame que lo recuerde María José, por elevar un informe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid a la juez que investigaba el caso, Carmen Rodríguez Medel, el caso del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que había autorizado la manifestación del 8M, esa especie de epifanía del feminismo de la que se podía seguir que había sido un foco de contagio masivo en Madrid de la cuestión del COVID. Entonces, ¿qué es lo que hizo el coronel? Pues sencillamente elevar un informe a la juez porque era lo que le correspondía, en el cual acusaba directamente al Gobierno de no desconocer la situación, al contrario, de estar en absoluto conocimiento de lo que estaba pasando. Y tenía toda la razón del mundo el coronel, hay que decirlo con toda claridad, porque Fernando Simón tuvo una reunión el 30 de enero, o sea, estamos hablando casi mes y medio antes del 8M, el 30 de enero con el responsable de Sanidad de la Organización Mundial del Comercio, que era otro español, creo recordar que se llamaba Juan Martínez, y que le había advertido que tenía que cambiar el nivel de alerta del 4 al 2, porque, en fin, la situación pues lo exigía. Además, había un informe del 10 de febrero de Fernando Simón, donde se ponía en negro sobre el blanco cuál era la situación en ese momento, que era extremadamente grave. Y ese informe del 10 de febrero tiene otra réplica, el 6 de marzo, en un informe que es prácticamente el mismo, que curiosamente desaparece con posterioridad de la web, aunque no sé qué función cumplía la desaparición, porque era casi igual que el del 10 de febrero, en el cual quedaba patente que efectivamente el Gobierno conocía perfectamente la situación de alerta sanitaria, que tenía que haber decretado otra serie de medidas y que, sin embargo, autorizó la manifestación del 8M. Bueno, este informe lo eleva, como digo, el coronel Pérez de los Cobos a la juez, a la juez que estaba elaborando este informe, vamos, esta acusación, esta investigación, Carmen Rodríguez Medel, y entonces Marlaska lo que pretende es que el coronel le dé la información del procedimiento judicial. Atención que Marlaska ha sido juez durante muchos años. Bueno, pues pretende que Pérez de los Cobos le haga saber cómo van las investigaciones de la juez. Naturalmente, el coronel se niega a facultar esta información y esto es lo que provoca la destitución por parte de Marlaska del coronel Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos recurre a su destitución y el Tribunal Supremo este verano le ha dado la razón en tres casos y a finales de octubre le ha vuelto a dar la razón en un cuarto caso acerca de ascensos de coroneles de la Guardia Civil a la condición de general en detrimento del ascenso del propio Pérez de los Cobos. ¿Qué es lo que ha hecho ahora el coronel? Pues el coronel ha renunciado a pedir la ejecución de la sentencia para no perjudicar a sus compañeros en los cuatro ascensos de coronel a general de brigada. Así que, bueno, ¿qué vamos a decir, como digo, en estos tiempos de Pérez de los Cobos, sino descubrirnos ante él y ponernos en primera posición de saludo? Desde luego que sí, no se puede definir mejor ni cerrar mejor esta pieza. Te lo agradezco mucho, Fernando Paz. Un saludo a todos. También para ti, querido. Pues así es, creo que es un acto de honor en el que ha quedado patente como el Gobierno pues considera que los puestos los decide él por afinidad, no por competencia, no por méritos, no por gente de honor que antepone el bien común, como efectivamente has dicho tú antes, antepuesto el bien de la institución, de la Guardia Civil, al suyo propio, es decir, una persona que trabaja por el bien común, pues desgraciadamente son tiempos de infamia en los que esa gente pues no son recompensados. Lo que da miedo es precisamente cuando se produce lo inverso, es decir, que no se premia al que lo merece por desafecto, por considerarle un desafecto, cuando en realidad lo que hace es cumplir con su deber. Eso es peor todavía que el, entre comillas, posible amiguismo. Yo creo que esto es lo más grave, lo anterior. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y desgraciadamente, y lo hemos visto con esta tragedia de las inundaciones, pues como desgraciadamente en puestos que debería haber gente competente, pues lo que hay son gente que desgraciadamente no ha sido competente, ¿no? Para muestro un botón. La verdad es que si hablábamos antes de que llegara Fernando Paz, que había llegado con un poquito de retraso, porque queríamos escucharle. Estábamos hablando en este bloque, en este tercer bloque, donde tanto se ha hablado, ¿verdad?, de las elecciones en los Estados Unidos, la previa durante toda la noche, el día. La victoria de Donald Trump marca el final del orden de posguerra liderado por Estados Unidos. Y la siguiente noticia. Si somos herbívoros, los carnívoros nos devorarán. Macron pide que la Unión Europea se rearme ante el triunfo de Trump. Bueno, yo creo que el enemigo no es Trump, ni mucho menos. Es nuestro aliado. Ahora, que Europa tiene que tomar conciencia realmente de su defensa y no externalizarla en Estados Unidos, yo creo que lo tiene clarísimo. Y estamos viendo, y el problema no es Trump, el problema es esa inmigración ilegal masiva, que todos sabemos que viene del mundo islámico, que es el que está poniendo en riesgo la seguridad de las calles y la seguridad nacional. Es así. Tenemos un concepto en Europa, de que siempre llegará el séptimo de caballería cuando tengamos problemas a rescatarnos. Esto no es así. De hecho, si uno mira la historia, y me gusta mirar mucho la historia, te das cuenta que incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos no declaran en ningún caso la guerra, salvo cuando les atacan directamente los japoneses y posteriormente son los alemanes los que le declaran la guerra a Estados Unidos. Cuidado. O sea, vamos a ver, que es que no vienen a rescatarnos. No, 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 no. Ni tienen por qué. ¿Son nuestros aliados? Sí. Pero no son nuestros papás. Tenemos que aprender a que tenemos que hacer inversión también en el ejército y en defensa. Macron pide que la Unión Europea se rearme ante el triunfo de Trump. Es una noticia que he elegido para mi querido Roberto Centeno. Buenas noches. Bueno, no te oigo bien, pero creo que lo que me has preguntado es por esta estupidez, vamos, estupidez por un lado y obviedad por otro, que dice el señor Macron. El señor Macron, vamos a ir por partes, yo no sé de dónde a este tío, que tiene un ejército moderno, pero un ejército que no ha sido capaz en África, no ha sido capaz de derrotar a las tribus subsaharianas, que le ha querido declarar la guerra a Rusia, porque dijo que iba a mandar al ejército francés a luchar contra Rusia. Hay que estar más para allá que para acá. Y ahora dice que hay que rearmarse, que sí hay que rearmarse, pero no porque haya ganado Trump, pedazo de miserable. Lo que pasa es que este tío está a las órdenes. El problema que tiene Macron y el problema que tiene el PP, que ha hecho lo mismo a su manera, porque ha dado la consigna a la chusma de Génova de atacar a Trump por tierra, mar y aire, y culparle, por ejemplo, el señor Aznar, que no sé cómo no se te cae la cara de vergüenza, Aznar, decir que había dado un golpe de Estado. Hombre, entiendo, entiendo que tu amigo Bush le ha hecho Trump mucho daño, pero de ahí a que digas que ha dado un golpe de Estado porque cuatro descamisados, cuatro drogadictos, que les invitó prácticamente la policía a entrar en el Parlamento y cuando quisieron lo sacaron a todos porque eran cuatro descamis, bueno, era, digamos, la ex de la ex de Washington, que eso es dar un golpe de Estado. Hombre, Aznar, no tienes vergüenza. Un golpe de Estado, Aznar, se da con tanques, a ver si te enteras. Y eso es verdaderamente, me parece absolutamente miserable por tu parte, tú que nos colocaste a un sucesor que ha sido un traidor, que ha traicionado a España, que nos ha dejado después a lo que tenemos ahora. No tienes vergüenza. Y el día que quieras, donde tú quieras, lo debatimos. Me pareces un auténtico sinvergüenza, Aznar. Pero, ¿qué ha hecho el PP? El PP ha dado la consigna de atacar a Aznar, perdón, de atacar a Trump, ahora que tiene todo el poder, pedazo de mentecatos, porque tiene el, tiene, bueno, ha ganado las elecciones, pero es que tiene el control del Senado, tiene el control del Tribunal Supremo. Y deberíais escuchar lo que ha dicho, un discurso de tres minutos, lo que piensa hacer. ¿Y qué es lo que piensa hacer? Bueno, acabar con lo que, lo primero es, primero, que los culpables paguen sus culpas. En el FBI, en la CIA, en el Ejército, habla de que va a hacer una depuración tremenda de los responsables del horror de Afganistán, porque considera un horror que Estados Unidos se retirara de Afganistán. Y, entonces, ¿cuál es el problema? Que lo primero, sin embargo, que va a hacer es acabar con lo que se llama el Deep Stay, el Estado Profundo, que es los de la chapita, los de la chapita, la misma que lleva el rey, ¿eh? Y la que lleva Sánchez, el otro día, por cierto, no la llevaba en Valencia, ¿eh? y la que lleváis tantos y tantos del PP, ¿eh? Los de la agenda 2030. Va a acabar con la agenda 2030, ¿eh? Y eso vosotros no lo podéis soportar, no sé muy bien por qué, porque estáis soportando carros y barretas, y estamos soportando los españoles, porque, ¿a qué esperáis para echar a Mazón? ¿A qué esperáis para echar a este tío que ahora se sabe que llega tarde a una reunión de emergencia porque estaba con la novia haciendo no sé qué, que es la tiparraca que ha dicho que se ha atrevido a decir que los cadáveres, que ya, que no vaya nadie a ver los cadáveres porque ya se los mandarán, porque eso es mucho lío. Don Roberto, don Roberto, discúlpeme, discúlpeme, tengo entendido, tengo entendido, pero la mejor información la tiene usted seguro. Creo que no estaba con ese ser absolutamente despreciable al que solamente hay que decir que la vida siempre te la devuelve, la vida siempre te la devuelve y algún día ese ser indecente se encontrará frente a las palabras de otra persona que le estará diciendo lo mismo, pero ella será la víctima. La vida siempre pasa factura, esto es algo que yo he aprendido. Pero creo que Mazón no estaba ese día con este dechado de la naturaleza, de ser aberrante al que usted se ha referido, sino que, según creo, estaba contratando a una periodista o comiendo con una periodista… Mire, vamos a ver, la información que yo tengo es la que he dado, pero es irrelevante. Lo que es relevante es que estaba haciendo otra cosa, lo que fuera, contratando a una periodista, fumándose un puro y leyendo el marca, como hubiera hecho Rajoy, y llegó dos horas tarde a una reunión de emergencia cuando Valencia se estaba inundando totalmente. Y lo que tiene que hacer los señores del PP, que están indignados porque va a acabar con la Agenda 2030, porque va a acabar con la guerra de Ucrania y porque va a acabar con la corrupción y la destrucción de Europa, porque Europa es que se está destruyendo. En Inglaterra ahora mismo, que es… Pero bueno, pero está ocurriendo lo mismo, está ocurriendo lo mismo en Holanda y está ocurriendo lo mismo… Yo no sé si hace mucho que no vas por Bruselas, pero en Bruselas hay calles, yo que conozco muchas ciudades árabes de cuando andaba buscando petróleo por el mundo, pues que son como si estuvieras en Bagdad o como si estuvieras en la Meca. Verdaderamente… Pero el caso de Inglaterra… El caso de Inglaterra es que la ley musulmana, la sharia, ya se aplica al mismo nivel que la ley inglesa. Hay… El alcalde de Londres… Tenemos que ir terminando, don Roberto. En fin, es decir, todo eso Trump va a acabar… Bueno, va a acabar con ello, perdón, no va a acabar con ello. Va a dar un tratamiento muy diferenciado y muy duro a Europa que considera que, bueno, que están destruyendo los valores más importantes que él está defendiendo. Es decir, Europa está defendiendo los mismos valores que la consigna que ha dado el señor Fijón. Hombre, es que Cuca Gamarra ha defendido, ha hecho campaña por Camila Harry, pero bueno, pero Cuca, pero tú estás más de la cabeza. Primero no te conoce ni su padre, ni en España y no te digo nada en Estados Unidos. Pero tú, ¿qué haces la número dos del PP haciendo campaña por un candidato? Pero tú estás loca. ¿Ha habido alguien del PSOE que son muchísimo más listos que vosotros, aunque sean unos malvados, aunque sean unos traidores, aunque estén destruyendo España, pero son listos, pero malvados. Pero son mucho más listos. Tenemos que terminar, don Roberto. Pues terminamos. No hay más que decir. Lo que sí he dicho, lo que sí quiero decir, lo que ha dicho Trump es lo que tenía que haber hecho en el año 16 cuando yo estuve de voluntario allí, que dijo que iba a acabar con todos los malvados, empezando por Hillary Clinton, que no había país que no estuviera dispuesto a bombardear, a invadir, a cambiar el gobierno si se lo pedía a Soros, que va a acabar con todos los... que dijo que iba a acabar con ellos y luego no lo hizo. Don Roberto, un abrazo enorme. Un abrazo para ti. Le tengo que dejar. Enorme placer, como siempre. Adiós. Muchísimas gracias. Roberto Centeno, ¿qué opinión? Hombre, yo tengo que hacer un par de acotaciones. Vamos a ello, Ricardo. En primer caso, sobre lo que ha hablado don Roberto, los golpes de Estado no hacen falta sacar tanques, y las pruebas las tienes en Venezuela. No hace falta. Se pueden dar golpes de Estado. Bueno, no te voy a decir con las urnas que se hicieron también aquí en Cataluña, ¿vale? Simulando incluso una votación. De cajas de cartón. Exacto, eso es. Luego, por otra parte, no es menos cierto que Donald Trump, hasta donde yo sé, creo que no condenó el asalto al Capitolio. Yo no digo que lo organizara, pero creo que no lo condenó. Y eso sí es un problema para alguien que tiene que decir que es absolutamente demócrata. Dicho esto, creo que el problema para España en el triunfo de Trump es que no tenemos una política exterior coherente, que tenemos bandazos, que de repente entra la izquierda y se pone en contra de, ¿vale? Y rompemos relaciones con Estados Unidos, o nos ponemos ahora muy de amiguitos con Venezuela, etc. Este es el verdadero problema de España, que muchas veces no sabe en qué bloque está realmente. Bueno, yo creo que Trump sí es una persona claramente respetuosa con la democracia, pero además que considera que debe de ser. Yo no he dicho que no lo sea, he dicho que debió condenar el asalto al Capitolio. Yo digo lo que creo, yo tampoco es que haya hablado con Ramos, pero sí creo sinceramente que es una persona que quiere la democracia. Lo que pasa es que ve precisamente en toda esta doctrina en todo este tema de ideología de género que está deshaciendo lo que eran los principios fundamentales de Estados Unidos y lo que está deshaciendo también los pilares fundamentales de Europa. O sea, es una doctrina, es un fanatismo climático en el que un perro está por encima de la vida de un ser humano. Los perros son importantes, los animales son importantes y te recuerdo que la Iglesia además así lo reconoce. Ahí estoy tocando un tema sensible contigo. Muy sensible, no vayas por ahí. Que los animales, pero es una doctrina en la que está diciendo oye, que la realidad no es la verdad, la verdad es lo que yo siento. diga no, yo soy cuerpo y alma está unido y mi cuerpo me define. O sea, no es algo que diga ahora soy mujer. Pues no soy mujer. O sea, podré percibirme como mujer pero no soy una mujer. Y como horchatera valenciana. No soy una mujer y hemos visto que toda esa ideología que lleva al absurdo pues a que en las Olimpiadas resulta que un boxeador que es un hombre le casca a una mujer porque claro, tiene una constitución física mucho más fuerte que una mujer y vamos, si tiene que parar porque lo mata. Y a eso hay que afectarse pero hay que saber hacerlo. Todo eso, claro, pero todo eso es lo que Trump está diciendo y es por lo que lo han elegido porque están diciendo hay una población mayoritaria en Estados Unidos que dice es que toda esta doctrina de ideología de género, del wokeismo este que me están dando está deshaciendo a la sociedad. Están pervirtiendo a los niños en los colegios. Entonces, dicen que la sociedad americana tiene muchos, muchas aristas, muchas caras, por una parte tienes toda la comunidad hispana que ha votado a Trump que eran que son inmigrantes efectivamente. Pero inmigrantes que trabajan. Bien, pero te quiero decir, a ver, que es que cuando a la gente le llaman no es que esté racista, bueno, un momento que le están votando la gente de una etnia concreta que son los que siempre han estado masacrados por el racismo, o sea, a lo mejor no, es que usted puede acusar a este señor de lo que sea, pero los que usted pone como víctimas no le ven como agresor, por lo tanto, no es agresor. Yo creo que eso ha quedado claro y luego lo que estábamos hablando hace un momento, oiga, es que usted por sacar las encuestas que quiera usted no va a ganar, o sea, es como está ocurriendo ahora mismo con el azúcar, no sé si se ha dado cuenta, pero es una cosa similar. Yo voy a tomar un café y me ponen unos azucarillos, unos cada vez más pequeños porque lo que te están diciendo es que el azúcar es mala, ya, pero es que a mí como me gusta el café con azúcar y dulce, déjeme en paz, déjeme en paz, no, es que no voy a, es que les pido tres azucarillos, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están tirando el papel, póngame el azúcar que ponen antes en un azucarillo y seguro que consumimos hasta menos papel, pues esto es un ejemplo muy similar a lo que te quiero comentar, es evidente. Aunque la próxima semana naturalmente se hablará de esta noticia en este programa, seguro, que Jesús Ángel Rojo lo toca el lunes, es una noticia que he leído recientemente y para terminar un poco el programa como lo hemos empezado, ya saben que me gusta el cierre circular que en oratoria dicen que es el cierre perfecto, hablamos de Valencia, de la gota fría, del desastre y del rey. Recuerdan que el rey y la reina se dieron la vuelta, o sea, primero aguantaron el tipo, esto es cierto, aguantaron ahí el tipo, pero suspendieron la gira, la turné, no sé muy bien cómo denominarlo, pues estaba previsto, ¿verdad?, visitar diferentes localidades pues arrasadas por la tragedia, pero bueno, se volvieron a casa después del disgustazo del domingo y dijeron que iban a volver y va a volver pero va a volver el rey sin reina a Valencia, sí, por eso os lo estoy contando, pues os digo que el lunes seguro que en este programa se va a hablar de este asunto pero que yo ya se lo voy avanzando, parece ser que va solo el rey, la reina se queda en palacio y él va a visitar a las fuerzas del ejército desplegadas que son poquitas, ya también se lo digo, en Valencia, no sé qué opinión os merece. Yo creo que acierta, el rey acierta estando con el pueblo español cuando sufre y esto no es que lo esté haciendo Felipe, lo han hecho desde Alfonso XII, siempre que había una tragedia en España el jefe del Estado han estado, no, es así, a ver, escúchenme, que sí, que sí, que sí, que eso es historia, está ahí, luego podemos opinar lo que queramos. Tarde piache, pero es así, es donde tiene que estar y no es responsable el monarca ni la corona, son responsables de las negligencias que hayan podido causar precisamente los responsables que sí que eran a los que les tiraban el barro, eso lo tengo meridianamente claro, y además fueron los que dieron la cara, y además fueron los que abrazaban a la gente. Si se sabe cuál es el problema, que tenemos un gobierno, gracias a ETA, H. Bildu, a golpistas que quieren deshacer y trabajar por deshacer España, que imponen una legislación en la que la gente, oye, que quiera España, que quiera fortalecer España, pues resulta que si, oye, cumplo con la ley, al final me van deshaciendo España y parece que me tengo que callar. Aquí quiero decir que el rey necesita desgraciadamente la quiescencia de Moncloa para poder viajar, para poder ir, para poder estar. Es cierto que desplegó la guardia real sin el consentimiento del gobierno y la desplegó antes. Pero, pero, claro, quiere cumplir la ley con un tipo que lo que quiere es utilizar la ley para deshacer España. Es que esta es la encrucijada en la que estamos. Efectivamente. Que es un tío que está utilizando la ley para destrozar España y el que quiera a España, si se atiene a la ley, tiene que quedarse como quieto viendo como el otro utiliza la ley para deshacer España. Es que estamos en un tribunal constitucional que dicta en contra de lo que el propio tribunal constitucional ha dicho anteriormente y gracias al doble voto del presidente que es socialista, porque si no, no estaría ahí. Y entonces dices, tengo que respetar el tribunal constitucional. Claro, es una institución. Pero claro, la han tomado y ya la están manipulando. Si me quedo quieto, veo como el tribunal constitucional deshace España. ¿Qué es lo que está haciendo? Pero entonces, ¿qué hago? Y hemos llegado al punto en el que el debate es lo legal a veces no es lo legítimo. y hay que luchar legítimamente contra una legalidad que es ilegítima. Desgraciadamente, con las inundaciones hemos visto un ejército que está atado de pies y manos porque necesita la orden y a lo mejor en un momento determinado el ejército tiene que decir, mira, para otro tema, sí, pero cuando hay una inundación como la legión con orden o sin orden, donde hay fuego, allá voy. Pues aquí lo mismo, con orden o sin orden. Cuando ve un ciudadano español que se está ahogando, saco el centauro o saco el pizarro para sacarlo del fango y salvarle la vida. Parece ser, lo hemos escuchado en este programa, también lo abordamos en su momento en la huella del crimen, parece ser que hay una ordenanza, un reglamento del propio ejército en el que ante, o sea, ellos tienen determinadas obligaciones, una de ellas es rescatar rescatar, no recuperar, gracias al presidente del gobierno de España el ejército ha ido a recuperar muertos pero no a rescatar vivos porque han llegado tarde. Pero parece ser que efectivamente tiene una serie de obligaciones el ejército y esas obligaciones que tienen que ver con rescatar, proteger, evitar el pillaje porque luego hemos visto, verdad, en fin, como las ratas, no me refiero a Sánchez, estoy hablando en plural, las ratas que asaltaban los comercios son los de siempre, haciendo las cosas de siempre, tampoco nos vamos a extrañar. Bien, pues parece ser que el ejército no necesitaría orden alguna para tomar esa decisión, la decisión de actuar, de salvar a las personas que pueden morir, evitar el pillaje, proteger a la población en un estado de alerta y de emergencia. Yo entiendo que eso es... Yo hablo... Mira, Guillermo Rocafort, estaba intentando recordar, Guillermo Rocafort, explicó, me encanta además, explicó detalladamente en este y en otros programas que yo lo he seguido y de pronto me quedé así y dije, caray, pues si el ejército dentro de esta ordenanza, discúlpenme si no estoy diciendo la palabra correcta, hablo de ordenanza, efectivamente permite al ejército que a mí me cuadra, oye, el ejército está viéndome a la gente pero que hacéis los soldaditos del amor cruzados de brazos, oiga, un poquito más de seriedad, el ejército español, yo me preguntaba si esto es verdad, ahora imaginemos esto es para despedir el viernes, ya se me ha ido a mí la cabeza, imaginemos por un momento que el rey, que naturalmente no debe, le estaría yo metiendo en un lío, olvídenlo, pero ahora imagínense por favor, en la situación de desnudez que vivimos, de desprotección con este gobierno canalla, miserable, se ha dejado tirados, se ha dejado morir a nuestra gente, ahora imaginemos que el martes el rey dice, ¿cómo? capitán general de los cuatro ejércitos, vamos para allá, vamos para adelante como los de Alicante, nunca mejor dicho, vale, estoy diciendo tonterías, pero es viernes, y es viernes noche, las doce casi, bueno, pues ahora imagínense, ¿quién se atreve y salva vidas el rey? Se va con sus cuatro ejércitos, entra en Valencia, claro, esto no les gusta más de uno, y claro, imagínense, se habrían restablecido las comunicaciones, habrían salvado a muchas personas que hoy están muertas, ya naturalmente estarían limpias, no habría epidemias, habían hecho puentes porque ellos pueden hacerlo todo, y ahora decir, ya, pero el rey no tendría que haberlo hecho, vale, ya me callo, es viernes. Probablemente no podría, que no podría, aunque de la orden, no, ¿a que no le van a obedecer? Es que la orden de los ejércitos la da el presidente del gobierno. ¡Qué horror! Pues entonces no vale la pena ni tener ejército. No, no, claro que merece la pena, lo que pasa es que nos han llevado a esta tesitura. Es absurdo, ¿no? Tenemos un gobierno que gobierna con golpistas que han querido destruir España y quieren hacerlo, con terroristas de ETA, de ETA, Otegi ha sido condenado por secuestro, ha estado en la cárcel por secuestro, etarras, terroristas, está gobernando gracias a ellos. Están en un gobierno disolviendo España. Nos han puesto en esa tesitura. Eso es lo que se está produciendo. Pues es una verdadera... Ya han dejado morir ahogados los ciudadanos españoles sabiendo que los podían salvar. Eso es el gobierno de Pedro Sánchez. Exactamente. En esa situación nos han puesto. No nos equivoquemos, ¿vale? Mazón solo es un inútil. En fin, para que no perdamos de vista... Yo no he puesto a nadie le pongo epítetos. Que no perdamos de vista, por favor, que el responsable de todo esto es el presidente del gobierno, aunque el otro papa Natas andara por ahí o con su novia o con una periodista o con no sé quién comiendo. Pecata minuta. Bueno, señoras, señores, perdonen, quién hubiera afeado al rey si el martes por la noche se lía la manta a la cabeza y dice vamos. ¿Quién en estos momentos afearía al rey su decisión? Vale, sarta tontería que he dicho. Insisto, es viernes. A mí me hubiera parecido un acto de proeza y por cierto se hubiera ganado el reinado como se lo ganó su padre con el 23F con independencia de lo que haya bajo las alfobres. Queridísimo Juan de Dios de Avila, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, José. Pero Juan de Dios podría haberlo, le habría afeado a alguien algo si toma esa decisión tan brutal. Pues mira, yo desde luego habría salido a la calle a vitorear y yo al rey y al rey y al ejército. Yo que no vitoreo ni de coña, vamos, pero sí, sí, lo hubiera hecho. Ricardo Ruiz, qué gusto, muchas gracias. A vosotros. Nos vamos, pero bueno, es fin de semana, les vamos a desear que disfruten muchísimo porque caray, hay que ir compensando, ¿verdad? Y les voy a recomendar Colacel Antiox porque las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 4600 y en parafarmaciasmundonatural.es Buenas noches señores, feliz fin de semana el lunes aquí a las 10 todo el mundo preparado, va a ser una semana de televisión realmente apasionante. El lunes aquí estará Jesús Ángel Rojo. Buenas noches a todos. ¡Gracias!